Dentro de la agenda académica del decimoprimer encuentro de gestión universitaria, tuvo lugar el panel de rectores, un espacio de discusión que contó con la participación de los máximos directivos de las universidades del Magdalena, de Córdoba y Pamplona como panelistas. La universidad es un escenario de la creación permanente, es el escenario para soñar, para crear, para innovar, para construir, eso lo hemos venido haciendo, nosotros transformamos vida, sobre todo en estos territorios marginados y excluidos y es cambiarle la visión de la vida a los jóvenes, permitir que esos jóvenes hagan movilidad social. Hoy estamos en un momento histórico en que esa ley de gobierno debe mantenerse plasmada bajo un proyecto de ley, bienvenida sea, pero con las condiciones reales requeridas para poder sostener ese proceso. Colombia no está en las capitales, está en cada rincón de las regiones y cuando nosotros a las universidades le presentamos nuestros indicadores y mostramos que nuestros jóvenes, el 99,8% son de estratos 1, 2 y 3, de población vulnerable, gente que está dentro de la inclusión de la sociedad, nosotros estamos diciendo que estamos haciendo la tarea, ahora necesitamos que nos reconozcan la tarea. Las experiencias positivas de Unimagdalena en cobertura educativa en el departamento y las estrategias implementadas para brindar una educación con enfoque territorial fueron expuestas en el panel moderado por el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascún. Nosotros decidimos aquí cambiarlos para dejar una sola cosa escrita en piedra, somos flexibles. Duramos seis años cambiando esa cultura, aún así sigo encontrando a veces respuestas de un coordinador académico que dice no se puede, todo se puede, la autonomía es muy amplia, no necesitamos que la ley nos diga qué hacer, tenemos que atrevernos a hacer más. Volvimos de la pandemia y queremos volver a lo mismo, a confinar a los estudiantes de un salón de clase. Hay que desconfinar la universidad, llevarla a los territorios, abrirla a las comunidades y entender que la tecnología no es una amenaza para la universidad, pero que hay cosas que hay que seguir enseñando de forma tradicional, pero también hay cosas que hay que cambiar y mejorar. Temas como gobernanza, aumento de la cobertura educativa y violencia basada en género fueron los tres ejes fundamentales de la intervención en la que los rectores coincidieron en la necesidad de la reforma a la ley 30 pensada hacia los próximos 30 años de educación.